Ya es oficial, señoras y señores, el primer fichaje del Barça. Frank, que sí, os comento los detalles, qué es lo que ha comentado el Barça en ese comunicado oficial, qué dorsal va a aportar y mi opinión de este fichaje. ¿Me da miedo como madridista? ¿Cómo hypeáis eso? Venga, empezamos. ¿Qué pasa, cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a ya el vídeo donde os comento el comunicado oficial del FC Barcelona con su primer fichaje de la temporada. Era inminente. Tanto este como el de Christensen es inminente. Luego ya los demás siguen siendo rumores. Puede ser, puede no ser, pero los que eran inminentes estaba claro que era que sí y será Christensen. Es decir, no sorprende a nadie este fichaje, pero vamos a comentar un poquito qué comentó el Barça, cuáles son los detalles de la operación. Vamos a ver qué, si desveran, qué podría cobrar, qué dorsal podría o llevará, mejor dicho. Vale, vamos a leerlo. Este es el comunicado del Barça. El Barcelona y Frank Janik Kessie han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador después de que el futbolista haya terminado su contrato con el Milan. Es decir, viene como libre, evidentemente. El mediocampista firmará contrato hasta el 30 de junio del 2026. Cuidado, son cuatro años, no sé, mal no voy. Y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Sigue el comunicado. Este miércoles, este es el plan que tienen con Kessie. Este miércoles 6 de julio tendrá lugar la presentación oficial de Frank Janik Kessie como nuevo jugador azulcurana con esta agenda prevista a las 11 horas de la mañana, el día 6 de julio. Firma privada del contrato en las oficinas de la ciudad deportiva Joan Gamper. Media hora después, salida al terreno de juego del campo Tito Vilanova vestido con la primera equipación de la temporada 2022-2023. Y luego ya a las 12 y cuarto, rueda de prensa en la sala de prensa de la ciudad deportiva Joan Gamper. El acto podrá seguirse en directo por Barça TV a través de la TDT, en Barça TV Plus, en todo el mundo y también en los canales digitales oficiales del FC Barcelona. Y luego ya, pues bueno, seguía un poquito la descripción de toda la trayectoria de Frank Kessie, que creo que no le interesa a mucha gente, pero sí que es verdad que vamos a puntualizar cómo ha descrito el Barça al jugador, ¿no? Un centrocampista con mucho recorrido. Frank Kessie es un jugador capaz de aportar valor tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo. El centrocampista africano utiliza su vigoroso físico para recuperar una gran cantidad de balones en todas las zonas del campo y a la vez para desarmar defensas con sus desmarques en el espacio. A raíz de esta última situación, es capaz de ser muy útil para sus entrenadores en el apartado goleador. Además, es un verdadero experto desde los 11 metros. Bueno, oye, que no va a ser el encargado en tirar los penaltes, ya os lo digo yo, ¿no? He estado investigando también un poco cómo ha sido la temporada de Frank Kessie. Bueno, os comento un poco incluso el perfil del jugador. 25 años, 1,83 de estatura, costa marfileño y, bueno, pues firmará hasta 2027. Tiene un valor de mercado de 45 millones de euros y puede jugar, pues, la zona del campo tanto de medio centro como de pivote, como incluso un poquito más ofensivo. Pero abarca bastante el centro del campo. Es un jugador que realmente sí que es cierto que tiene mucha presencia en el centro del campo. Cuando se ha podido rumorear alguna vez con el Real Madrid, yo era de los que decía, joder, viene perfecto porque es un perfil que carecemos bastante, un perfil con músculo. Donde ahí, pues, está, bueno, estaba antes, en su momento cuando sonaba, antes de que viniera Camavinga y Chua Mení, ¿no? Decía, joder, para su frente de Casemiro y tal y que vaya rotando, pues, es un box-to-box muy interesante, ¿no? Es decir, es un jugador con llegada, es un jugador potente, es un buen fichaje. Es un buen fichaje para el FC Barcelona, la verdad. Vamos a comentar un poquito cómo han sido sus detalles en esta última temporada. Vamos a ver si lo podemos analizar. Vale, por lo que estoy viendo, ha jugado un total de cuarenta y... no. Vale, ahora, entre Serie A, Champions League y Copa Italia, ha jugado un total de treinta y nueve partidos. Ha marcado siete goles, una asistencia y ha jugado un total de dos mil novecientos minutos. Vale, ha jugado más en el pivote que en otro lado. Y, bueno, pues considero, insisto, ¿no? Que es un jugador bastante óptimo. Os voy a poner aquí incluso unos highlights si queréis ver un poquito de Franquesie. Un segundo. Bien, aquí os pongo un poquito de Franquesie. Vemos cómo se ayuda mucho con el cuerpo para proteger la pelota. También para... bueno, evidentemente en espacios reducidos esto viene muy bien. También vemos que roba mucho la pelota, que tiene una buena capacidad de romper líneas, pero sobre todo destacamos, ¿eh? Destacamos la gran envergadura que tiene y cómo la usa para su favor, ¿no? Luego, pues imagínate la capacidad de robar varones que también tiene. Es un jugador bastante bueno, ¿eh? Es un jugador bastante bueno, la verdad. Yo creo que es muy interesante. Aparte, es joven. No tiene precio de traspaso. Yo creo que esto habrá pagado el Barça. Ahora lo comentaré. Si mal no voy, eran 6,5 millones. Bueno, yo creo que está bastante bien para un jugador de este perfil que carecía el FC Barcelona porque no tiene ningún jugador con músculo, sinceramente. Está ahí Post Busquets que no se le caracteriza por ser el músculo del centro del campo. Antes sí que es cierto que tenían a Arturo Vidal y yo siempre he dicho que tener a Arturo Vidal en ese FC Barcelona le viene como anillo al dedo. Ahora está Franquesie. ¿Irá como titular en el Barça? Yo no lo creo. Yo creo que la titularidad del Barça está ya, pues, bueno, fija con Busquets, Gabi, Pedri, si están bien. Que irán rotando y que sí, pues tendrá minutos y tal. Pues claro que sí que tendrá minutos. E incluso en algún partido que haya que tener un poquito más de solidez defensiva, de apoyo a los centrales y todo esto. Pues sí que es verdad que Busquetsie puede hacer aquí un papel bastante importante. Yo creo que incluso también se puede combinar, en plan Busquetsie que sí, ¿eh? Podrían jugar también en un mismo once, ¿no? En fin, la pregunta que os hacéis todos, ¿no? ¿Me da miedo como madridista? A ver. A ver. Miedo. Miedo, miedo como tal, no. Epa. Miedo, miedo como tal, no. No, pero sí que es cierto que, bueno, que es un buen fichaje. O sea, no hay que decir que, va, no sé qué, y nosotros hemos fichado a Chuameni, que es mejor. A ver, considero que evidentemente Chuameni es mucho mejor que Kessie. Pero, oye, ¿y si en la temporada demuestran lo contrario? Cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor Chuameni, siendo tan bueno, le cuesta adaptarse a un Real Madrid y Kessie se adapta más rápido, ¿no? O incluso viceversa, ¿no? Que Chuameni, pues, le empieza a romper y Kessie, pues que... Pero a priori Chuameni es mucho mejor que Kessie, pero es un fichaje muy bueno. ¿No? Calidad-precio que ha fichado el FC Barcelona. Y el de Christensen, pues, opinaremos cuando lo hagan oficial. Mientras tanto, yo me callo. Miedo, pues, bueno, no tengo miedo. ¿A que sí, eh? Pero realmente, insisto, considero que es un muy buen fichaje para el Barça. Ahora os toca a vosotros comentarme qué os parece, qué os parece este fichaje, el primer fichaje oficial. Que, claro, al final, ya sabéis que yo tengo mucho tocapelotas en el canal, ¿no? Mucho culé forofo, mucho fanático también, ¿no? Mucho heiteo. Cuando, pues, claro, me comentan todo el tiempo, ¡Ay, ¿y empapé cuándo? ¿y empapé cuándo? Y digo, bueno, yo al menos, en el Real Madrid ya hemos hecho dos fichajes oficiales que han sido Rudiger y Chuameni. O sea, el Barça no, ¿sabes? Y ahora, pues, ya, pues, bueno, ya pueden presumir de que han hecho un fichaje oficial. Y, oye, es bueno, la verdad, es bueno. ¿Vale? Nos vemos más tarde en un JKC News, ¿vale? No os lo perdáis, que es muy interesante. Nos vemos. ¡Chao!